Buenos días, esta presentación de si debe vender su casa o quedarse con su casa. Es una presentación de Pro One Investments. Mi nombre es Parker Licea. Esta presentación ha durado más de tres años para hacerla. Viene de años de experiencia, de información, de estudios. Pero más que nada viene de las experiencias que hemos pasado nosotros con nuestros clientes. Nosotros hemos hecho más de 100 modificaciones, más de 200 ventas cortas y la mayoría de nuestros clientes son gente que ha perdido su casa o está perdiendo su casa. Y una cosa que notaba es que cuando la gente quería modificar, resultaba que aunque calificaban, todavía no les daban la modificación. Y eso me puso a pensar que había otra cosa, había algo que estaba pasando que no sabíamos o conocíamos. Después de hablar con mucha gente, los bancos e investigar, nos dimos cuenta que al último, el que hace la decisión sobre una modificación, tiene nada que ver con si usted califica o si no califica. Tiene que ver con el inversionista que es dueño del préstamo, el hipotecario de su casa. Si ellos quieren la pérdida, hacen una venta corta. Si ellos quieren no tener la pérdida, le dan la modificación, pero no tiene nada que ver con si usted califica o no califica. Esta presentación habla sobre las cosas que son más importantes que quiero que sepan cuando está haciendo una modificación o una venta corta. Normalmente esta presentación es tres horas, pero hoy la estoy haciendo para su computadora en 20 minutos a 30 minutos. Ok. Cualquier pregunta, ustedes saben que después de la presentación los pueden mandar por correo electrónico. Ok. Ya vamos. Lo primero que es lo más importante que quiero que sepan es que esta presentación es algo de que tenemos nosotros de experiencia. No soy abogado y no preparo taxes. Si ustedes quieren verificar su situación, por favor, creo que hablen primero con su abogado o con su contador sobre su situación y las leyes que le afectan a ustedes. ¿Quién somos nosotros? Nosotros somos una compañía que hace bien en raíces en el sur de California. Tenemos más de 20 años de experiencia. Hacemos bilingüe. Además hablamos más de 10 idiomas en esta oficina. Hacemos todo de modificaciones a ventas cortas, a bienes raíces y a préstamos. Es una cosa que es muy raro en estos días que todavía hacemos préstamos, pero es muy importante para nosotros hacer eso porque a nosotros nos gusta controlar todo, desde la venta a la compra, al préstamo, porque así hay menos problemas con nuestros clientes. Pero la meta más importante de esto es de darles a ustedes los tres pasos que usted tiene que ver antes de hacer una decisión. Después de esta presentación, si Dios quiere, ustedes van a saber muy bien qué son sus opciones y ya pueden hacer lo que ustedes tienen que hacer, pero con información real, información que les afecta directamente y no nomás información que alguien les dijo por ahí. Ok. Hoy he comprado la historia de este mercado. Lo más importante que quiero ver de aquí es cómo llegamos aquí. Si ve aquí, de 2004 a 2007, las casas valían de 291 mil al 2007 valían casi 380 mil. Estos son los tres años que vamos a enfocarnos. Estos son los años que nos dieron el problema mayor. Si lo compara a los 80, a los 90, usted ve que no, ni se compara. Esto es doble, hasta a veces tres más el precio de lo que debe ver y eso es lo que nos permitió los problemas. Lo más importante aquí que ha habido tres veces en la historia donde cayó el mercado. La primera vez en los 80, cayó 61%, pero esto era cuando los intereses estaban al 21%. En los 90, cayó a 25% y esto pasó por la economía. No tuvo que hacer nada con casas, pero es cuando aquí en California, uno de los productos número que vendíamos era aviones al gobierno. Pero en los 90, cuando Rusia sufrió y, pues, más que nada la economía de ellos sufrieron, Estados Unidos paró de comprar misibles y aviones. Y esos eran los productos número uno que California tenía. Eso los afectó mucho a la economía. Luego aquí el 44% cayó desde 2006 al 2009. Lo más importante aquí son los intereses desde el 2000 hasta el presente. Lo más importante que quiero que vea que el tiempo que hemos hablado, quiero que ponga atención al verde. El verde es los préstamos variables que se hicieron. Estos préstamos subieron, subió, subió, subió hasta aquí, hasta el 2008. Y esos son los préstamos que nos dieron a nuestros problemas. Unsold inventory. Esto son las casas que todavía no se han vendido. Quiero que note que la mayoría es más de ocho meses. Eso quiere decir que si no sale ninguna casa nueva para vender, la economía dura ocho meses para que se venda cada casa. Pero quiero que note que en los años del 2002 al 2006, 2007, era dos a cuatro meses. Eso quiere decir que la mayoría de las casas se vendían en el momento que se le ponía el sign de venta. Y eso no es normal. Aquí en las áreas de Riverside y de San Bernardino, quiero que ver de 2010 a 2011, 2011, siendo lo anaranjado, las ventas han subido. Y eso es porque los inversionistas están comenzando a comprar las casas. Aquí, en lo mismo, Riverside y San Bernardino, es agosto de 2010, es lo que valía la casa y es lo que vale hoy. San Bernardino es 135,000 y Riverside es 202,000. Han bajado y eso es porque todavía hay muchas casas que se están perdiendo. Y mientras haiga eso, las casas no van a subir en valor. Aquí lo que quiero que vean es el efectivo. Cuando alguien vendía su casa, ¿cuánto dinero recibía? Dos mil, cuatro, cinco, seis y siete recibían de 150 a 200,000 dólares en efectivo cash. Eso no es normal. Normal es más o menos de 50 a 100,000 dólares y es lo que estamos ahí ahorita. Lo que estaba haciendo la gente, estaba comprando casas, esperando unos dos años vendiéndolas. Y ese dinero lo usaban para comprar otra casa y ustedes saben que al último perdieron. Ok, nuestra economía ahorita, el desempleo está a 12, pero en verdad está más como al 15%. Y eso tiene que ver con cómo el gobierno hace sus reglas de quién es el que no tiene trabajo y quién es el que tiene trabajo. Mientras la economía, el desempleo esté de 12 a 15%, no van a subir las casas en valor. Ese es el Estados Unidos. Aquí está donde surgieron. Pero mira, Estados Unidos después, como un país, comenzó a vender producto positivo. Pero California, no es lo mismo. Aquí es todo lo que perdimos en 2008. Pero creo que subió en 2010, pero era aquí, 2011. Y lo que pasó que, porque el desempleo está casi al 15%, es muy difícil. Con nuestra economía suba. Mientras eso pase, vamos a tener pérdida, no ganancia. La mayoría de los trabajos están en construcción y en los marcos. Y son los dos lugares donde perdimos todos los trabajos porque ahorita nadie está haciendo casas y nadie está prestando. Y por eso nuestra economía en California todavía está sufriendo. Ok. Ahorita los prestamistas están cambiando el mercado y se está haciendo más difícil para comprar una casa. Lo primero, el problema número que teníamos, que aquí en el tiempo de cuando el mercado estaba caliente, en 2006, 2007, donde todo el mundo estaba comprando. Uno podía comprar una casa 10 veces más de lo que ganaba. Normalmente es de 4 a 5. So, eso quiere decir que la gente estaba comprando casas, pues, obviamente no podían con el pago. Esto aquí enseña, hicieron un estudio de todos los agentes en este año. Disfrutaron de 1 a 10 cómo era difícil de conseguir un préstamo. Usted ve que la mayoría es 9 y 10 y eso es porque ahorita es muy difícil y eso va a dar a rato. Aquí quiero que mire que aquí es el enganche. En señas de 2005, 2006, 2007 y 2008, daban el 20% de enganche. Esto es una mentira porque ese enganche era un segundo préstamo. No era efectivo. Ahorita estamos al 10%, que es más normal. Tipos de hipotecares o préstamos que se hicieron. Velo amarillo. Esos son todos los préstamos variables. Ok. Los primeros compradores que son la mayoría de los mercados. Usted ve que casi por 5 años no pueden comprar porque todo está muy caro. Ahorita ya casi 50% pueden comprar. Hay 3 prestamistas que tienen la mayoría de los préstamos. Banco de América, Wells Fargo y Chase. Y son uno de los que sufrieron más. Ellos tienen ahorita 70% del mercado. Y eso es muy mal porque hay menos bancos haciendo más préstamos. Eso quiere decir que tienen más poder y están cambiando las reglas. Y de eso vamos a hablar a rato. Ok. Esto aquí enseña que desde 2003 a 2007 casi dobles, se hicieron dobles los préstamos que normalmente se hacen. Eso quiere decir porque si no tenían un seguro y respiraban, conseguían un préstamo para comprar. Y normalmente no es así. Mire, este es el porciento de préstamos que se hicieron con dos hipotecarios, dos préstamos. Mire, casi el 60%. Este es el porciento de lo que va de la casa al enganche. Usted ve que aquí bajó que casi era el 80%, pero esas son otras mentiras. Porque el préstamo que se hizo en este tiempo era cuando había dos préstamos, como decían, el 80-20. Ok. Ese es el porciento de préstamos que eran variables. Mire, casi llegó al 80% desde 2004 a 2008. Y ahorita casi ni se hacen. Y ese es el préstamo que nos dio muchos problemas. Ese es el porciento de préstamos que se hacen en el gobierno, FHA o VA. ¿Ve? Casi no se hacía en 2007 y ahorita es más del 35% del mercado. Y eso va a subir más y más porque el gobierno, la mayoría de los compradores son primeros compradores. Ok. Este, lo que esto enseña es el pago. Normalmente el pago es menos de $1,500. Pero oiré aquí. Subió más de $2,500 y obviamente no podrían ser ese pago después de unos años. Esto es lo más importante de toda esta presentación, el cambio en el producto de préstamos. Primero, el préstamo se va a cambiar donde no va a existir en cinco años el préstamo de 30 años fijo. Los intereses van a ser más altos y el interés va a ser más alto y va a haber menos préstamistas. Entonces, lo que va a pasar es ellos van a usar el programa que usan en Canadá y en Europa. Y ese programa es que es un préstamo de 25 años pero fijo nomás por cinco años. O sea, cada cinco años usted va a tener que diferenciar al interés que está ese tiempo. Si su pago puede bajar o subir. En 2011 pasó mucho lo que pasó en Japón, con el gobierno aquí, lo que pasó en Europa. Y todo eso lo ha hecho más difícil conseguir préstamos en este país. Ok. Hablar de sus opciones. La primera opción es la modificación. La mayoría de la gente sabe que una modificación es donde el banco toma el préstamo que tiene usted ahorita y le cambia los términos. Le cambia el interés, le cambia en vez del tiempo, pero le cambian lo que tiene ahorita para que usted pueda pagar ese pago. La primera opción es donde, por ejemplo, si usted está atrasado $10,000 y usted debe $100,000, lo que hace es nomás poner los $10,000 arriba de los $100,000. Ahora debe $110,000 y usted tiene que hacer ese pago. Normalmente este pago es más caro y por eso la mayoría de la gente no lo usa. La segunda opción es donde en vez de darle 30 años para pagar un préstamo, le dan $40,000. Eso baja el pago, pero ya tiene otros 10 años para pagarla. La tercera opción es donde bajan el interés mientras. 3% este año, 4% el siguiente año. Eso le ayuda ahorita, pero a largo plazo no le ayuda. Y la última opción es donde bajan el interés y lo hacen fijo. Eso lo hacen muy, muchos bancos no lo hacen, pero es lo que queremos nosotros la mayoría y es muy difícil conseguir. Ok. ¿Quién califica para esto? El que califica es el que tiene que usted enseñar que perdió ingresos, tiene que escribir una carta diciendo por qué los perdió. Tiene que enseñarles que todavía gana dinero y tiene que tener todos los documentos enseñando que usted se debe tirar de trabajo. El gobierno también hizo un programa que le paga a los bancos hasta $2,000 para hacer una modificación. El problema es que la mayoría de esos bancos hacen la decisión. $2,000 para ellos no nada. Y este programa en verdad no le ayuda a usted ni a mí. Este, yo lo que quería enseñar aquí es muy difícil ver, pero casi, este es de San Bernardino, el condado de San Bernardino y este es del condado de Riverside. Casi se están perdiendo $3,000 casas al mes. Esas $3,000 casas, no más, 15 a 20% están poniendo para atrás de venta. ¿Qué le está pasando a los $80%? Pues esas casas se van a vender, pero no sabemos cuándo. No puede ser un año, dos, tres, cuatro, todo depende de cuándo el banco la quiere vender. Y por eso sabemos que los problemas que tenemos todavía va a seguir por unos 3 a 5 años porque esas casas todavía están ahí. Ok. Aquí está la verdad de las modificaciones. Esto es lo más importante de todo este programa. Quiero que pongan mucha atención. De más de un millón de modificaciones que se quieran hacer, no más 16.8% se hicieron permanente. Eso quiere decir que más del 80% no las hicieron. De esos 17% que se hizo modificación, 90% todavía perdieron las casas. Y esto es por una razón muy fácil. La mayoría de la gente que hace modificaciones lo hacen porque perdieron ingresos. Aunque le baje el pago, si perdió ingresos, todavía se va a hacer difícil. Y es lo que pasa. El tercer punto. Hay una línea, 1-800-955-HOPE, donde usted puede hablar y es gratuito y el gobierno le ayuda a modificar. Pues hay un problema muy grande aquí. El problema es que los que pagan para este programa son los mismos prestamistas que están haciendo las modificaciones. Si usted cree que la gente de este programa le va a ayudar más de lo que quieren, porque el que les paga es el banco. No, lo único que ellos pueden hacer es hacerle a llenar el papel, el papeleo, decirles que califican y mandan todo al banco. Pero el banco puede retirar toda la decisión. Si ustedes van a hacer una modificación, quiero que lo usen a ellos. No quiero que paguen para una modificación. A mí no me importa si es abogado, si es broker, al último si paga mil o diez mil dólares. No hay nada que ellos pueden hacer que usted no puede hacer a usted mismo. Número cuatro. Los bancos, menos de un por ciento de todas las modificaciones que se hacen son donde les bajan el principal. Eso es muy importante porque si yo compro una casa por cuatrocientos mil dólares, pero no más vale doscientos. Aunque me bajen el pago, todavía estoy perdiendo doscientos mil dólares. ¿Qué voy a durar? ¿Veinte años para que me empareje? Entonces, si no me bajan el principal, ¿en qué me gano? Y ahí está el problema. El número cinco. Los prestamistas no están aquí para ayudarnos. No están aquí para ayudar. Ellos están aquí para ganar dinero. Entonces, no se olvide esto. Número seis. El prestamista muchas veces no es el que hace la decisión. Para los que han tratado de modificar, ustedes han escuchado donde le han dicho, pues, estamos esperando que el inversionista los dé la decisión. El problema es que muchos de esos préstamos, hay alguien atrás de ellos. Hay alguien más, un grupo de inversionistas que tiene que hacer esa decisión. El banco a donde usted le manda el pago, si es Banco de América o Chase, ellos nomás somos los que colectan el pago. Pero ellos no somos los que hacen la decisión. Y el número siete, que es lo más importante. Si usted pierde ingresos, es mucho más difícil modificar. Quiero que entienda eso. Mucha gente piensa que lo más difícil que está la situación, lo más fácil que es para modificar, es al revés. Si usted pierde sus ingresos, ¿cómo va a poder ser el nuevo pago? No va a poder. Y ahí está el detalle. Número ocho, bancos usan la modificación para no perder la casa. Si yo soy un banco y yo sé que usted no califica para la modificación, pero no quiero que usted pierda la casa por un año, yo le aumento la modificación y por un año juego el juego, que, oh, estamos tratando de modificar. Pero cuando esté listo, ¿qué pasa? Le quito la casa. Los bancos ganan mucho más dinero en venta corta que modificaciones. Quiero que entienda eso. El banco gana más dinero si ellos venden la casa en una venta corta que si ellos se quedan con la casa y hacen una modificación. Y eso es porque la razón diez. Si su casa está asegurada por Pani Mayor Pani Mayor, que es el gobierno, y usted pierde la casa, usted vende la casa en una venta corta, para que dice que la casa vale cuatrocientos, usted la vende por doscientos. El gobierno les va a dar los doscientos que ellos perdieron, o ellos ganan todo su dinero para atrás. So, si usted piense, ¿cómo les conviene más a ellos que usted haga la venta corta porque van a ganar todo su dinero para atrás? No les conviene que usted haga la modificación. Y eso es muy importante, aunque califique. Ok, lo bueno y lo malo de una modificación. Lo bueno, pues le bajan sus pagos, hay oportunidad que le bajen el principal, y también les da tiempo. Ok, pero lo malo, el noventa y nueve por ciento de todo lo que los hacen, todavía pierden la casa. De nomás dieciséis por ciento, se hacen seguros. Nomás un por ciento baja en el principal. Nomás, si ustedes hacen una modificación y no califican, el banco les quita la casa mucho más pronto, porque ellos ya saben que usted no puede modificar. Usted no tiene nada de control, si lo van a hacer o no. Y el personista muchas veces tampoco tiene control, tiene que esperar a ver qué dice el inversionista. Y ellos pueden hacer la modificación al gusto de ellos. Puede durar un mes, puede durar tres años, uno no sabe. Ok, ventas cortas. Una venta corta es cuando usted vende la casa con menos de lo que debe. Si usted la casa vale cuatrocientos mil, usted la compró por cuatrocientos, vale doscientos, usted la vende por doscientos, todavía se debe de doscientos mil dólares. ¿Quién califica? Tiene que enseñar que el mercado bajó, pues que es todo California. Tiene que ver que usted se va a atrasar los pagos y ya está atrasado, y tiene que enseñar que no tiene el dinero para alcanzar los pagos. Ok. Porque si el banco, si la casa está asegurada por el gobierno, el banco le va a pedir que usted la venda en venta corta para que ellos ganen todo si no para atrás. Si el dueño del préstamo es el banco directo, ellos pueden hacer la decisión. Pero si es un inversionista que está atrás de ese banco, ellos no pueden hacer la decisión, y es imposible saber qué es lo que van a decir. Y la otra cosa, si usted vive en esta casa, es más fácil hacer la venta corta. Pero si usted la compró y la renta, es más difícil porque hay diferentes leyes sobre eso. El presidente de Estados Unidos hizo un programa para darle dinero a usted y al banco para hacer una venta corta. Y esto quiere decir que el banco le da a usted dinero para que se salga, como le dicen Cash or Keys, y también le pagan al banco. Lo que quiero que vean aquí son las ventas cortas, que es lo que está en amarillo, y en verde es REO. REO quiere decir que el banco ya es dueño de la casa y el banco directo está vendiendo la casa. Si usted ve aquí, casi 65% de todo lo que se vendió en San Bernardino y en Riverside son casas que el banco ya es dueño o se están perdiendo. Esto es lo mismo. Quiero que mira lo rojo. Lo rojo quiere decir que 30% de todas las casas en California deben más de lo que vale. ¿Ok? Y eso es muy importante. Dos en cada cinco casas en el último año fueron casas que se perdieron o se están perdiendo. ¿Es lo mismo? Más del 60% de las casas se perdieron o se están perdiendo. Ok. Esto lo que enseña es la gente que está perdiendo su casa o ya la perdió. Son 46,000 al mes que se están perdiendo o la perdieron. Y ese número, si ven, casi va derecho. Va bajando un poquito y mientras esto pase, la economía no se va a cambiar y los otros tres, cinco años. Esto quiere decir que son las casas que se están perdiendo. Si usted ve, 108,000 en este año y 115 se perdieron. Si se saca la cuenta, 200,000 casas se perdieron o se están perdiendo. Son muchas casas. Y de todas las que se casan, no más 14,000 se cancelan. Es muy poquito. Ok. Esto es para los inversionistas. Si puede ver aquí, si usted hace una compra regular, la casa le costa 461,000. Si usted compra una casa que el banco es el dueño, la compra por 240. Y si compra una casa que se está perdiendo la compra por 287. Por eso ahorita a los inversionistas le están encantando porque están comprando las casas bien baratas. Eso enseña el por ciento de la gente que está comprando casas en efectivo. Casi está al 25%. Eso enseña el por ciento de la gente que compra que no es dueño, la renta. Casi el 25%. Lo bueno es que el gobierno federal pasó una ley que si usted pide su casa y en la cantidad, o que vende su casa en la venta corta, la cantidad de que se vendió, o que todavía se debe, usted no paga taxes. Muy importante. Ok. California tiene esa misma ley. Mucha gente me hace la pregunta, pues si la vendo en una venta corta, ¿cuándo puedo comprar otra vez? Pues si la deja perder, cinco o siete años. Si la venden en una venta corta, dos años. Este video no lo voy a enseñar ahorita, pero este video enseña, habla de cómo los bancos ganan mucho más dinero en una venta corta que en una modificación. Si ustedes van a mi página, pueden ver este video. Lo bueno y lo malo de ventas cortas. Lo malo, pues, que no puede comprar por dos años y el banco hace la decisión. Lo bueno, que no más por dos años, tiene la penalty. El banco paga todos los gastos. La mayoría califica. Es lo más fácil para hacer. Es lo más para su familia. De eso no se muere del ataque de corazón, porque un profesional le está ayudando y los taxes no tienen que pagar. Si usted pierde la casa sin pagar, eso es lo peor que puede pasar. Ahora, ¿qué le va a pasar a usted? Si usted pierde la casa, no puede comprar por cinco o siete años y se queda su crédito por siete años. No hay nada bueno de que salga de que usted pierde la casa. So, en conclusión, tiene la opción de modificar, tiene la opción de hacer una venta corta, tiene la opción de hacer un forco donde nomás la pierden, o la última es que se queda bien confundido. So, ahora hablar de su situación. Ya sé que mucha gente tiene diferentes situaciones y yo los invito que me manden un correo electrónico que me hable con su situación. No les cuesta nada. Yo no les voy a vender un libro, no les voy a vender nada. Si ustedes quieren una modificación, yo les digo con quien vayan que no les va a cobrar para que la hagan. Si ustedes quieren tener una venta corta, yo les puedo ayudar con eso porque los paga a nosotros y ustedes no los tienen que pagar. Lo más importante es que sepan todo y no le vayan a pagar a nadie, nadie por esta modificación porque al último ese dinero lo va a perder. Que Dios los bendiga y espero que me llamen y si Dios quiere, les podemos ayudar a consultar. Gracias.